¿Qué tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues injetarme ¿Por qué finges en ojos? Si te abro de amistad ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Porque amiga querida Consigues injetarme ¿Por qué finges en ojos? Si te abro de amistad ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Por qué finges en ojos? Gracias por ver el video.